Oh, 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 oh Me cansó muchísimo, siento este video real, son 3.29 AM y me tengo que bañar y dormir, pero bueno. Este es el último video que voy a subir en el mes de octubre y es nada más y nada menos que mi disfraz, aquí les enseño cómo me arreglo para mi disfraz. Y si no saben quién soy, soy Chanel No. 2 de Scream Queens, la serie que están pasando ahorita en Fox. Y bueno, Chanel No. 2 se supone que es una chica, todas las Chanel son unas chicas súper glamurosas y millonarias, entonces este look es como... sí, millonaria y súper fabulosa. Algo que es completamente contrario a mí porque son como cosas pastel, estoy peinada, rosas, como... no sé. Pero de todos modos me gustó muchísimo el disfraz, creo que se ve súper padre y definitivamente la gente va a notar que estoy disfrazada porque yo nunca en la vida me he visto así. Espero que les guste mucho este video, ya no quiero seguir hablando porque todavía me tengo que bañar. Pero los quiero muchísimo. No olviden que tengo redes sociales, siempre las dejo en la descripción, me pueden seguir. Si se quieren suscribir, es gratis. Y sí, ya me voy porque de verdad es muy tarde y mis piernas están temblando. Bye. Lo primero que hice fue empezar por el peinado y ya sé que estoy maquillada pero es que acababa de regresar de la escuela. Entonces lo que hice fue hacerme una media coleta como Ariana Grande porque Ariana Grande es la que protagoniza a Chanel No. 2 y pues Ariana Grande siempre trae su media coleta alta, entonces fue lo que hice. La verdad es un peinado muy simple, aunque a mí me costó muchísimo trabajo porque ya perdí la práctica para esto de peinarme. Chau. 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 Después para que la coleta se viera como con más volumen y más grande utilice el método crepe y después con un mechón de cabello para ocultar la liga nada más lo enredé alrededor y así se escondió. Por último para que se viera un poco más girly el asunto, enchiné las puntas de mi cabello pero solamente para que se viera como un poco de onditas, no hice como mis chinos así súper marcados. Y pues ya para que quedara bien aplacado todo porque yo tengo como un millón de baby hairs, me puse spray y un poquito de agua para que quedara listo. Y eso es todo para el cabello. Ahora para el maquillaje como ya les dije pues yo había regresado de la escuela pero quise retocármelo, entonces para tener como una piel más flawless tipo Chanel's, nada más me puse base y me corregí las imperfecciones. Para verme aún más glamurosa utilicé un iluminador líquido y esto hace que le dé mucha luz a mi cara y me vea como súper fabulosa y después lo difuminé con una brocha. Y ya para terminar la parte de la base y que dure más utilicé un polvo compacto para que quedara mate. Y después contorné mi cara, es decir, mis pómulos, me puse en la frente también, en la nariz, como en todos los lugares donde debe llevar sombra la cara. Lo último que hice en mi cara fue aplicar un blush muy rosa porque ellas utilizan mucho blush, entonces yo me aseguré de tener mucho blush como las Chanel's. Y después en los ojos utilicé una sombra clara para darle luz a la parte de abajo de mis cejas y luego con un color como rosa, más bien como bronce, lo puse en la cuenca y esto es nada más como para dar color y un poco de profundidad en los ojos. Y lo más importante para hacer Chanel No. 2 es el delineado súper dramático como lo utilizarían a grande y eso fue lo que hice en mis ojos. Lo último obviamente es usar rímel y eso es todo para el maquillaje de Chanel No. 2. Después para el outfit asegúrense de utilizar colores súper pastel y cosas súper femeninas y súper girly porque de verdad es todo lo que utilizan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mucho este video, no olviden que los quiero mucho, nos vemos después. ¡Bye!